Con el pase de revistas de líderes estudiantiles que marcaron un antes y un después en los procesos revolucionarios que han tenido y tienen lugar en Cuba, dio inicio el encuentro de los jóvenes cienfogueros que, al igual que el del resto del país, forman parte de una de las estructuras que juega un papel decisivo en los ambientes políticos que acompañan los tiempos de hoy. Durante varias jornadas, el análisis en los talleres de cada una de las facultades ocuparon a los miembros de la organización donde se abordaron las problemáticas que la afectan y se tomaron acuerdos que permitan llegar a la FEU hasta los jóvenes sin vínculo con el estudio y el trabajo. Inquietudes como formación de valores, proyectos sociales, la preparación política y el trabajo con la historia también se abordaron en la cita. Y que la universidad llegue más allá, que las enseñanzas precedentes lleguen también a las comunidades, lleguen también a los barrios para brindarles cursos de superación a quienes están vinculados con la universidad, que en ambas opiniones realmente me parece sumamente que hace el tema. Hubo taller de cultura donde se trabajó mucho, sobre todo se escuchó al estudiante, las necesidades y las problemáticas que se acontecen siempre en lo que es el estudiantado universitario. Han podido saber nuestras interrogantes, los decanos y todos, y eso nos lo proponemos como reto, desafío, todos nuestros problemas, preocupaciones, nuestras dificultades. Hemos tenido talleres donde nos han ayudado mucho, tanto en la comunicación, en la cultura, en el deporte, en algunas cosas. En el año del centenario de la Federación Estudiantil Universitaria, su entrega y función está ligada a las conquistas revolucionarias y a la continuidad de los procesos iniciados por las generaciones pasadas. Desde Cienfuegos, Juniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.